Pues estamos aquí con Melanie Olivares, los primeros Forqué, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se siente estar aquí con este vestido además que llevas estupendo, posando? Bueno, ¿cómo se siente que haya tantas galas ahora en el cine español como los Forqué, los Feroz, los Goya? Los Goya, pues maravilla, ¿no? Todo lo que sea para que la industria funcione mejor, ahí vamos a estar siempre, claro que sí. Estuviste en Bajo Sospecha, en un personaje pues estupendo, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo. No nos vamos a ver ahora a Melanie Olivares, pero claro, Bajo Sospecha, ahora cambia de ciudad. Sí, yo ahora estoy en la embajada. Ah, en la embajada, que estupendo. ¿Qué nos puedes contar de la embajada de Bambú? Me encanta, me encanta. Además está muy bien porque se destripan muchas cosas que vemos todos los días en el telediario, que tampoco son cosas muy nuevas, pero yo creo que van a sorprender cómo están contadas. Es una historia de Bambú, la verdad, que el guión es brutal y yo creo que los actores que están ahí son que vamos a poder tirar adelante ese proyecto muy bien. Y además es... Yo creo que la gente le engancha porque hay de todo en esa serie. Hay de todo, ¿verdad? Sí. Hombre, seguramente es Bambú, es sinónimo de calidad, entonces... Totalmente, yo Bambú, vamos, con los ojos cerrados. ¿Verdad? Además es una serie nueva en España que todavía no se ha hecho, así política y demás, que además es un momento estupendo para realizar este tipo de series según el momento que estamos viviendo ahora. No, es que ya te digo que lo ves todos los días en el telediario, que no vamos a contar cosas muy nuevas, ¿sabes? Porque está a la orden del día todo. Pero muy interesante porque también hay otras tramas de amor, ¿sabes? Hay mucha chicha. Bueno, por supuesto no te voy a decir la mejor película española del año, pero sí que alguna que nos puedas destacar que hayas visto que te haya gustado. La novia. La novia, ¿verdad? Me pareció brutal. Sí, sí. Un beso muy grande para Movies. ¡Muah! ¡Muah!